Abre el hormiguero de la Morning Matinee y las termitas de la actualidad entran a devorar a todas esas ratillas trabajadoras. No el hormiguero en un sentido literal. ¿Cómo estáis? Soy Jorge Lloria y estamos en la Morning Matinee en la calle Embajadores 199 en los estudios de Doctor Cerebrus en Pana en directo y hoy le dedicamos el programa a los planes sin fisuras. La gente tiene ideas. Algunas son malas, sobre todo las de vuestros amigos. Vosotros les conocéis, os cuentan sus cosas y vosotros mismos pensáis, ¿a quién se le ocurre? Y efectivamente, a tus amigos siempre. Sin embargo, de vez en cuando surge una joya inmaculada entre todas esas. Una de esas ideas que cuando se cuentan ya hechas piensas, hostia, qué buena idea, esa mierda no podía fallar. Y recientemente Obama ha estado de gira, porque los políticos se van de gira, no sé si lo sabéis, igual que los cómicos cotizamos en artistas y toreros, coincidencias de la vida. Y Obama en un mitin se ha puesto a rapear por Eminem. Tenemos vídeo, por favor, ¿podemos verlo? Tenemos vídeo, empezamos muy pronto pidiendo cosas. Le pido ya perdón a la técnica, a Martín, a... Hola, Jorge, querido, todavía no, pues en este momento... Todavía no tenemos capacidad de poner vídeo. A Dan, el hombre pulpo, pero en breve... No pasa nada, luego lo vemos. Luego lo vemos. Luego lo vemos, pero básicamente Obama en un mitin se ha puesto a rapear Eminem. A rapear Lose Yourself. Y no sabemos qué dijo después, pero ya puedes negar el holocausto después de rapear Eminem, que te van a seguir aplaudiendo. Esto es un plan a prueba de balas. Y esto me hace pensar en la poca cantidad de planes que hay así. Porque ahora mismo la política es un concurso de talentos. Es factor X con gente con traje, donde Risto Mejide tiene poco peso, afortunadamente. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que si cualquier político decidiera cantar estopa... Presidente del gobierno. Soy Jorge Jorge, esto es la Morning Matinee. ¡Empezamos, maldita sea! Menos ir a la pija y la kinky, más cantar tu calor. Bueno, y ahora vamos con la parte... Mira, ahora vamos a beber del cántaro gordo de la actualidad. Mira, mientras yo me choque, echo mi agua para hidratarme. Mira, 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 mira. ¡Mmm, qué deliciosos titulares! Pamplona se convierte en la capital de las artes marciales. A finales de noviembre acogerá el primer mundial de selecciones nacionales de karate en un nuevo formato por equipos para que sea más espectacular y atractivo para el público. Damián Quintero estará allí, pero bajo ese titular esperamos que se apunten Tao Pai Pai, Van Damme y taxista samurái. Un estudio sugiere que los humanos son capaces de oler el petricor mejor de lo que los tiburones pueden oler la sangre. Parece ser que las personas tenemos la capacidad de oler el sonido que genera la lluvia en la hierba mucho mejor que los escualos usan su famosa habilidad. Los tiburones añaden mucha suerte usando esa habilidad para alimentaros y pagar el alquiler. Flipaos de las lluvias. Tras solo 25 programas, la revuelta celebra un premio Ondas. El late night de Broncano se ha llevado el fallo del jurado en la 71ª edición de estos premios. Desde aquí felicitar a todo el equipo en el que está gente como nuestro querido Musiquitas y colaborador Aron Aguilera. Juan del Val, colaborador del Hormiguero y persona de Extremo Centro, ha puesto en un tuit que también empezará a romperse la ropa y ya se ha bajado el autotune ese para ver si le suma puntos al programa de las hormigas. ¿Está listo Dan, el hombre pulpo? Espero que sí. Comienzan los rumores de quién será el nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh y se valora darle nuevos registros al nuevo cantante. El principal candidato es Vegetta. Dentro vídeo, por favor. ¡Dale sonido! Efectivamente, el que ha sido el rival de Son Goku ha admitido saberse la discografía de Amaya y Leire y ha aguantado bastantes maltratos de su anterior jefe. En una entrevista recientemente indicó que peor que Freezer no pueden ser. Mucho Dragon Ball en las noticias de hoy. Se nota mucho que no me he pillado el juego nuevo, ¿eh? Se nota mucho que no tengo tiempo libre. ¿Alguien está proyectando? Puede ser que sí. Eso también es una noticia. Las cosas que me pasan... No, eso no lo es. Pero estos son los titulares. Y como solemos decir, si van al otro lado de Europa, donde hay Asia, donde empieza a oler a desierto, también hay noticias. Pero créanme, son mucho más jodidas. Y hasta aquí las noticias. Sé que las noticias son estas. Hay otras, pero es que me las sudan. Porque hoy es uno de los programas que ya son de mis favoritos. Porque hoy ha venido... Hoy es lo que yo quería llamar Jueves de Cine. Y dejó de ser cine, porque dije, ¿para qué hablar de cine cuando lo que yo quiero es hablar siempre con el mismo chambo? Hoy ha venido el televisivo Santi Alveru. ¡Bien! 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 ¡Bien, Santi! Espera. Jorge, estás sudadísimo para la hora que es, tío. Tío, pero ¿por qué? Me han dicho, tío, es muy pronto para estar cansado. No cuando no duermes. Nunca sé cuál es el... Los míos es esto. El... Creo que es este. Echa el que tú quieras. Echa ese pa' un lado. Y tú pon... Si tú ya estás en tu casa. Sí, sí, sí. Esto mola. Esto mola. Santi Alveru, ¿cómo estás? Me he reído con lo que estás haciendo. ¿Te ha parecido divertido? Me ha parecido divertido. ¿Has oído a Vegetta cantando la oreja de bongo? Sí, me ha parecido divertido. Es el único uso que me parece guay de la IA. Y me ha dado pena no ver lo de Obama porque estoy de acuerdo contigo que fue un gran momento. Bueno, a ver, lo podemos ver ahora mismo. Lo podemos ver ahora igual. Dame un segundo que justo Dan bajó justo en un plano, pero lo veremos. Este pobre... Cuando lo tengas... Te juro. O sea, ese vídeo lo voy a ordenar, Tim. Te juro que lo mencioné, Martín, porque pensaba que igual lo tenías ya y dije, bueno, así se lo sale, se redime, pero no. Dos de dos. No pasa nada. A partir de la tercera... Bueno, a partir de la tercera... Voy a decidir yo cuando sale ese vídeo. Yo lo que quiero es... Claro, cuando estemos hablando mucho de orcos, tú tíralo. Santi Alveru. ¿Cómo estás? Martín, ¿es buen momento ahora para anunciar el cambio que va a tener para en directo? ¿Es un momento tan bueno como otro cualquiera? No, todavía no podemos. Todavía no podemos. Eso a partir del lunes. Vale, es que a lo mejor hay cambios en Pana y como uno nunca sabe... Hay una cosa muy importante del amor. Santi, eres un hombre enamorado. Muy enamorado. Eres romántico. Es muy romántico. Nunca piensas como... Esta podría ser mi última cita con X persona. Pero no. Es decir, es en plan pensar, mirar a alguien a los ojos y decir, esto se acaba. Los médicos no tienen buenas noticias. También te digo que hay un capítulo de Ricky y Morty en el que... ¿No te acuerdas de él en que de pronto hay como muchos clones del padre? ¿Cómo se llama el padre? Jerry. De Jerry. Muchos clones de Jerry y hay uno que está hecho de madera. Sí. Y entonces aparece... Por alguna razón acaba en una presa porque unos castores ponen parte del Jerry de madera en una presa y entonces el agua empieza a subir y empieza a cubrir al Jerry de madera y dice, ah, sí, dulce, dulce muerte. Y hay veces... Hay veces que fantaseo con esa sensación de, ah, sí, por fin, se acaba. No tengo que pesar más en el IVA. Llévame Jesús. Eso sí. O sea, si me estás preguntando por una relación con el amor y la muerte, con el amor es total y con la muerte es de coqueteo. Con la muerte solo me mando fueguitos. Con la muerte... Con la muerte... Con la muerte... Con la muerte no... No tengo una relación. Nunca hemos... Pero nos seguimos por Instagram los dos. F... Cuando la encuentres... Sí. Tengo la relación que tengo con muchos influencers de Instagram. Eso es. Tengo la relación que tengo con Elena de Lara. Perdón. En plan, ¡eh! Pero no nos conocemos ya. En plan... Ese rollo. Tengo vuestro vídeo, si lo queréis. Vídeo de Obama. Vídeo de Obama. Vídeo de Obama. Bien. Después de la muerte... ¡Lude yourself! Dale volumen. Tío. Es la hostia. Dale zoom. Dale zoom. Queremos verdes. Pero me sentía de algún tipo de forma siguiendo a Eminem. Y me noticé... mis palmas están llorando, mis palmas están llorando, mis palmas están llorando, mis palmas están llorando. Mami están llorando. Mami están llorando. Estoy nervioso, pero en la superficie estoy calmo y llorando para caer bombas, pero yo sigo bombas llorando. La verdad es que Obama diciendo que está listo para tirar bombas. Increíble. Una cosa más real. Increíble. Y la de Vomit on the Sweater, ¿sabes? Vomit... Está muy guay. Tendría que haberse marcado la de la batalla final de la peli. Sí, pero esta es la del final, ¿no? Esta es la del final, la de los créditos. No, esta es... A ver, esta es la canción... Claro, claro. Esta es la de la peli. Sí, esta es la de la peli. Efectivamente, es la de la peli. Pero antes, ¿sabes que él tiene una batalla de rap con el halcón halcón? ¿Con Falcon? Con Falcon. Yo no sabía que era Falcon. Eres Falcon, tío. Eminem sí ha ganado a un vengador. De hecho, yo creo que es un actor que a mí no me cae muy bien. Anthony Mackie se llama. Anthony Mackie es un actor que a mí nunca me ha transmitido algo nada guay. Es el típico que en este juego de promoción de los actores de Marvel que todos son como increíbles y todos lo hacen fenomenal y todos son divertidísimos, Anthony Mackie es el único que me parece que está todo el rato pensando ¿por qué no soy de verdad el Capitán América? ¿Por qué no soy de verdad actor? Es un típico muy consciente de que él no es un primera línea en ese universo ya de primera línea y siempre hay un poco de rencor y creo que ese rencor nace de que Eminem le fue el culo en una voz de rap de mentira. Eso es culpa suya por no leerse el guión. Claro. Si te lees el guión sabes que al final gana Eminem. Es más, ¿quién sale en la portada? En cuanto ves la portada dices puede que gane este psicorubio. ¿Habéis entrado en el friquismo en 0,5? Hemos entrado en el rap Martín. Escúchame. No habéis tardado nada. Martín, estamos hablando de un actor de Hollywood. Claro. Que probablemente has entrevistado. No estoy hablando de orcos. Me refiero a Ricky Moore y todo eso antes. No sé, es cultura pop. ¿Qué no es friki? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer durante 10 minutos un programa no friki. Vamos a hacer... No, 10, 5. Se me van a hacer... No montáis 3. Se me va a poner a dos patas. Programa no friki, claro, es que por ejemplo hoy pensaba, también te puedo decir cosas que he visto últimamente y que recomendaría, pero no sé si no son frikis. Pero es que yo estoy en contra de que Ricky Morty sea friki. Ricky Morty vende más camisetas que Mango, tío. O sea, a día de hoy. Quiero decir, hay cosas que... Esto es como de animación. Esto a lo mejor le gustaba al chaval que era friki, pero eso ya es de todos. Y luego que hay una cosa... Hay una cosa con lo friki que es que... Y has mencionado muy bien a Mango que es que el capitalismo ya ha dicho que se puede sacar dinero con esto, con lo cual adelante a venderle dragones y mazmorras a niñas del barrio Salamanca. Quiero decir que ya es... Lo friki ya es. Están popular. Estoy yendo a ver cómo montan una tienda de Warhammer 40.000 en Poza, ¿no? Pero eso está ahí. Eso ya viene. Viremos, porque estamos sin reserva. ¿No te parece? El otro día lo hablaba con Maya en un salón al que estábamos los dos. Y le preguntaba ¿Dragones y mazmorras ya es el nuevo Airbnb? O sea, ¿Dragones y mazmorras ya es... Esta cosa que antes era una reunión de cuatro chavales que huelen mal en un garaje ahora ya es popular. Ahora ya hay canales de YouTube con esto. Ahora ya hay los famosos de Hollywood que hacen sus reuniones de dragones y mazmorras. Quiero decir, que es que lo friki... Cuentan que hacen rol. Claro. Hace poco salieron... No me acuerdo qué actores salieron que contaban que hacían rol y explicaron sus personajes. Hay un podcast que me flipa que es el de John Bernthal que es el tío que hace The Punisher. Sí. ¿Vale? El tío tiene un podcast que se llama The Real Ones y entrevista a su compañera de reparto en Daredevil y esta muchacha se gana la vida ojo a esto organizando partidas de dragones y mazmorras a domicilio. Siendo máster. Eso es. De hecho, conocemos másters bastante buenos de dragones y mazmorras. ¿En sí? Irene Ovejero, Pablo Larán. Pablo Larán es máster de dragones y mazmorras. Pablo Larán está en un canal con Irene que se llama Off Roll y hacen partidas y son increíbles. Pablo Larán porque no ha organizado nunca un dragones y mazmorras al que llegue. Yo quiero ir a un dragón... Hacemos un dragones y mazmorras. Yo quiero ir a un dragón... Nunca he ido a un dragones y mazmorras. Nunca he ido y me encantaría. Uf. A ver, voy a dar un paso atrás. No he jugado nunca a un rol tablero. He jugado al rol del World Warcraft. Yo te voy a contar aquí una cosa. Yo soy muy friki. Yo no sé... O sea, yo soy de las personas más frikis que conozco. Pero de nuevo, hoy en día no me gusta una mierda el rol. O sea, el rol no tiene nada... Es otro deporte completamente diferente. la gente dice hay juegos de rol tipo bolo guano. No sabe lo que sea. Bueno, yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo. Quienes dar un poco de esa pastilla que tienes ahí. Esto no te va a gustar. Esto no te va a gustar. Esto es muy fuerte para ti. Soy un pavo que se te atale un pichillo y yo, tú no fumes. Sí. Tú no me vas a estar muy mal. Fumes. Vamos a probar un día de rol. Yo tengo una amiga que... La verdad que en la pandemia le intentamos dar una oportunidad al rol en mi grupo de amigos porque... ¿Cómo en la pandemia? Pues es una buena actividad para hacer por Zoom. Así, eh. Claro. O sea, tenemos un amigo que era máster y hacía partidas y dijimos vamos a hacer una de rol. No nos había gustado mucho a mi grupo de amigos. Y dijimos vamos a hacer una partida de rol. Venga. Y justo la pandemia también tenía sus cosas y la gente estaba un poco triste y una amiga encima lo había dejado con su novio. Ese día. ¿Y qué? El día que hicimos... Y claro, para estar en el rol hay que estar a tope con el rol. Y era bueno, eh... La caballera tal mata al goblin. Sí. Lo narras... Vale. Le mato. Pero nada más. Le mato con la espada. Y... Estaba muy abajo. Y yo me moría de la risa en realidad. Esa chica no lo estaba pasando. Podríamos probar una partida de rol. Yo creo que sí. Yo cuando estaba en la pandemia jugaba al... Jugábamos a póker online mis amigos y yo. Claro. Ves cosas... Eso no es friki. No, eso... ¿Por qué no es friki eso? Porque el póker no es... A mí me parece bastante friki. Es muy súper friki. Todo lo que sea en general. Ponerte delante de un ordenador y jugar con muchos colegas a algo... Que no están enfrente, que no están cerca. Es una de las cosas más divertidas que he vivido a lo largo de mi vida. Es lo que hablo siempre con la gente. ¿Tú no dirías que sí ahora a 15 días de pandemia? 15. 15. Y luego volvemos. Y luego volvemos. Sin desescalada. Sin... Bueno, hay toque de queda. No, no, no. No, no, no. Jorge con un bici más metiéndose en contradirección diciendo si tú me sigues me parece bien que me pongas una multa. Pero vas a ser. 15 y ya está. Sí. Todo el mundo dice que sí. Todo el mundo necesita esa sensación del día 5 de aquella cosa que era como ¡Oh, Dios! ¡Qué maravilla! ¡Oh, Dios! ¡Oh, resulta que mi hijo es una persona interesantísima! ¿Podemos ponerlo en Google Calendar? ¿Cómo se puede? La pandemia. Quiere decir... ¡Claro! No nos pilla a pie cambiado. Pedro Sánchez. Empieza el 15. Perro Sánchez. Y yo el 13. Estoy en el súper. No tengo que apuñalar a una vieja por un filete de pollo. ¡Claro! Perro Sánchez, haz una pandemia anual a 10 días. 10 días al año de... Vamos... Hay mucha gripe. Es hacer lo contrario a la purga. En vez de... Hay un día que todos salimos de la calle y nos matamos. Hay un día que todos nos metemos en casa y nos tratamos. Y nos ponemos al día con la serie de mierda con la que... Nos ponemos un pijama y 15 días después nos lo quitamos con un bisturí. Paddington 3. Por cierto, Paddington 3. Se estrena. Soy muy fan de las películas de Paddington. El oso ese... Joder, ¿no has visto Paddington? No sé qué es Paddington. ¿No has visto Paddington? Sí. Lo único que sé de Paddington es que hay una cuenta de Twitter que es que hay un pago que mete en Photoshop a Paddington en todas las películas. Sí, sí. Hay fotos de Paddington into a movie, game o TV show hasta que me olvide. Con Frodo y Sam. Me encanta esta cuenta. Es lo único que sé de Paddington. Paddington es un cuento popular, unos dibujos para niños de británicos y hace... Ahí está. Ahí está Paddington 3. Pero creo que esa no es el cartel oficial. Es que Paddington 3 es ahora en Perú. Que eso me parece muy... Es el último país al que va nadie a hacer la película 3. Suele ser... La Atlántida... No, porque Paddington es de Perú. Ah, vale. He's a little bit from... Ahora ya la tienes. Thank you. Con Antonio Banderas de... de aguerrido... eh... explorador. ¿No te apetece ver esta película? A ver, sí, pero porque me la estaría viendo increíble. Antonio Banderas... Paddington is a little bit from the darkest Perú. He speaks of this. He speaks of this. ¿Y por qué es británico? ¿Y por qué no toca la flota de pan? Hay al peruano de mierda, el tronco. Es verdad. La verdad que, claro... ¡Ah, es peruano! Dios... Es verdad que es raro... Es verdad que es raro ese acento de Oxford que le salió en la selva del Perú. Es verdad. Es verdad. Lo he pensado. Así, así es muy fácil ser del Perú, pero ¿y la llama? ¿Y la llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está la llama? ¿Qué va con él? ¿Dónde está la llama? Pues en Londres han hecho... Ojo, lo que pasa es que no sé si... No, no sé. No, no voy a poder ir. No voy a poder ver nada de eso. Sí, puedes ir a Paddington. Yo antes de irnos a esto yo quería hablar una cosa que no nos vamos a decir. No, no, vámonos de Paddington. Martín. Martín. A ti no friki te toca el coño. Estoy entendiendo un poco. No, no, no. No, no. Cada friquismo sabéis que mi taradez es la música entonces estoy muy cerrado en el tema de la música. Sí, sí, absolutamente. Pero a mí obviamente Star Wars me tocó muy de cerca. Yo ya me bajo en los Goonies porque ya tenía 16. A esa edad ya hacía cosas. Te lo voy a decir. Has elegido mi cosa friki es cosa friki de follacas. En plan... ¿Star Wars? Es cosa friki de guay. No, la música en plan... Bueno, a mí lo que me gustan es Dine Strait, los vinilos y tal. Bueno, Dine Strait es lo que más detesto. Así que no me conocen nada. Es que yo no hablo ese idioma. Te pregunto a ti ¿cuál es tu raza favorita? No hablas que idioma, el idioma de la música. De los guays. ¿Eh? El idioma... No, la música no. A mí me sacas el Ola Indy y digo, no, a mí no me líes. No eres un hombre de música, eh. No mucho. Es fuerte que existe esa gente. A ver, sí soy hombre de música, pero soy como la mayoría de la gente que tengo mi lista de Spotify en la que debe haber 300 canciones y esas 300 son. Y pa' que entre una nueva tenéis ahí otra. En plan... Lo que iba a decir es que a lo mejor podríamos hablar con Irene y con Pablo y hacer una partida de rol y que Marcin, tú participaras. Eso me gustaría mucho. Porque ver a Martín interpretar a un orco me gustaría muchísimo. Eso me gustaría mucho. O sea, hacer de mí mismo, dices. Que haga de mí mismo. No. Pero si tú eres... No do that. Pero si tú eres todo... Todo caramelito. Y la tam. Así que... Vale. Bueno, Santi, hoy te traía porque... O sea, todo esto que he dicho yo de Santi, ¿crees que pude ver una última cita? Es porque yo te traje aquí para hablar de la película de Warcraft. Sí. No se habló de la película de Warcraft. No se habló. Le gustó a la gente. Pero no se habló de la película de Warcraft. ¿Quieres hablar de la película de Warcraft? La última vez te traje para hablar de los sueños de los anillos. A la gente le gustó. A la gente le gustó. Pero no se habló de la película de Warcraft. Y me gustaría saber si pudiéramos o pudiésemos hablar de la película de Warcraft. Hablemos de la película de Warcraft. A mí me haría mucha ilusión. He venido además preparado para hablar de la película de Warcraft. ¿Has visto la película de Warcraft recientemente? No, no. Eso no. No puedo. Por favor. A ver. Está con el oso peruano. Una cosa es que te quiera mucho y otra cosa es que también voy a joder un día. ¿A ti te gusta mucho Warcraft? A mí lo que me pasa con Warcraft es que es mi zona de confort. Porque yo he crecido mucho con el vuelo de Warcraft. ¿Me habías hablado alguna vez de que es una película que te pones de fondo, que te pones cuando quieres ver algo y no sabes muy bien? Es mi ruido blanco. Sí. ¿Sabes la gente que se pone el ruido blanco para dormir? Pues ese es mi ruido blanco. Y me la he puesto en inglés y en español tantas veces que te la puedo recitar. ¿Tú sabías que Warcraft es la película basada en un videojuego que más dinero ha recaudado en la historia? Había oído hablar. Eso es lo que trae ese plan. No, no, no. ¿Tú sabías esto? Sí, claro. El huevo es que es el juego que más... Pero no el juego, la película de un juego que más dinero ha recaudado. De un videojuego, joder. Yo pensaba que... A mí me pasa una cosa con Warcraft que me enfada. Yo pensaba que había una de, yo qué sé, de Assassin's Creed que habría recaudado más. No, no. La cosa es tal... Perdón, chicos. Le ganó a las Tortugas Ninja, la primera de las Tortugas Ninja. No, no. Es la película que... Warcraft se ha fallado todo. Warcraft, el problema es que incluso con el boom que tuvo en taquilla no recaudó lo suficiente porque la taquilla doméstica lo hizo muy mal, la taquilla en China lo hizo increíble. O sea, en China... Tío, es que eso es lo que me falta. La fue a ver hasta el último chino. Y sí, sí, en China hizo como... Gracias a China hizo como... No sé si fueron 400 y pico millones de dólares. Es que hizo un pastón. Hizo un pastón. Y yo tenía las cifras en su día de... Salió Dune. ¿Sabes lo que me pasa con Warcraft? Que es la última cosa friki de putas frikis. Y salió Warcraft y nadie quería que le gustara. O sea, es la cosa que no quieres que te guste. Y todo el mundo... Bueno, Warcraft se lo ha hecho 400 millones de dólares en China. Y luego salió Dune. Con Timothy Chalamet y toda esta puta panda de guapos. Dune va de que en el futuro no hay feos. De eso va Dune. En el futuro no hay ni un feo. Y todo el mundo decía ¡Qué alternativo! Y qué planos. Y qué gente gritando ¡Aaaaaaah! Mientras está Timothy Chalamet en el desierto. Y recaudó 2,50 euros y dijeron El éxito brutal de Dune en taquilla. Hagamos ya la 2. Y yo pensé ¿El puto Warcraft estaba hecho para hacerte trilogía? Y le dijeron No le ha gustado a Estados Unidos exactamente a la taquilla del cine de Estados Unidos. Así que que se jode al resto del planeta que le chifló. Y siento que me quitaron algo. Ya, es curioso cómo funciona esto. El... El... El por qué una película no tiene una parte 2 y el por qué otra película sí tiene una parte 2. ¿No? Es lo que indígena. Sobre todo cuando hay veces que todo va bien. Todo invita a parte 2. Pero es... El otro día... No tiene guapos. Me hablabas de Godzilla. Me decías ¿A Godzilla le pasa eso? No, no. A Godzilla le pasa. A Godzilla le pasa. Godzilla ya podría... Bueno, la próxima película de Godzilla podría ser que emerge del mar y destruye Israel. Claro. Y en menos de 5 años teníamos otra peli. ¿Otra peli? Pelis de Godzilla hay todo el rato. Creo que había 55 ahora mismo. ¿Y sabes cuál es mi teoría? ¿Cuál? Que... Que sabemos lo que es. El otro día hablaba... Hacía una entrevista con Peter Dinklage con... En Hot Ones que es otro sitio que me flipa lo de las... Sí, las alitas. Las alitas. Que... Que no sé si lo sabes pero es un programa que copió a las bravas. O sea, a las bravas fue primero. Sí. Sí, sí. Se hizo... Y lo vieron ahí. Raúl Pérez. Raúl Pérez. En este programa copiado. Sí, sigue a las bravas. Claro que sí. Sigue. En este programa, por supuesto. Es que le olía a bebé de mí. Y no es ondas... Bebé que nació todo siendo. Y no le han dado un ondas a las bravas porque en la SER se olvidaron. Un pequeño paréntesis. Los ondas ya no van de radio, ¿no? Hay de todo. Los ondas son ondas de radio, ondas de música, ondas de cine. A la revuelta. Y yo me alegro un montón porque además conocemos un montón de gente. Pero yo pensé, radio, radio... No, pero hay ondas de televisión. Sí, y de karate también. A la mejor... También Quintero recibiendo un ondas. No vamos a entrar en los ondas. No vamos a entrar en los ondas. No somos de programa. Porque no nos trae a los ondas. Porque es lo que me faltaba a mí. Venir aquí... La mano que es más fuerte me puede pegar... Con mis 100 visitas en el último programa de Ideo de Albóndigas. Que, por cierto, si estáis viendo esto, me gustaría mucho que os suscribieses y soy de Ideo de Albóndigas. Porque, no sé, porque me gusta para dentro. Porque lo hace, joder. No, y que está bien. Es la primera persona que hace una cosa, pide que se suscriban y no es capaz de explicar por qué. No, estamos teniendo una temporada muy buena, unos programas muy buenos a nivel visual. Lo estamos haciendo mucho mejor. Y a la vez, el algoritmo ha dicho que os habéis parado tres meses de hacer entrevistas. ¡Pum! Comete estas 100 visitas. ¿Estáis subiendo shorts? Sí. Hay que subir shorts. El algoritmo le gusta que le eches varios días seguidos. Déjame que te vuelva a intentar explicar por qué hay películas que tienen luz verde, secuelas que tienen luz verde y películas que no. Peter Dinklage en Hot Ones, el programa... A la brava. Peter Dinklage en la brava. En la brava base americana. El otro día comentaba que es verdad que muchas veces lo que ocurre con los estudios es que no saben cómo vender algo. Godzilla siempre vas a saber cómo venderlo porque primero es un elemento que está en el imaginario colectivo. Todo el mundo sabe qué es Godzilla y todo el mundo sabe qué esperar de una película de Godzilla. Y eso a los estudios es como... Les tranquiliza. Es como un abrazo. Podemos hacer películas de Godzilla, de James Bond, de todos estos elementos distintivos y característicos de la cultura occidental popular o de la cultura incluso mundial popular porque los van a reconocer y van a ir al cine y van a acudir a ellos. Perdóname, Godzilla es Mario Vaquerizo. En plan, si ya ha salido, dale otra. Sí. Dale otra ronda. Sí. En plan... Yo incluso diría Antonio Resines. Mario Vaquerizo me parece una referencia un poquito más de... Mario Vaquerizo está en todo, Pero Mario Vaquerizo no hace tanto cine. Al contrario que Godzilla no puede envejecer mil años. Yo creo que Godzilla es Antonio Resines. Tú le dices al público película Antonio Resines y el público ya sabe. El público ya sabe. Vas a ver Antonio Resines en mitad de Tokio acabando con edificios. Entonces, ¿qué pasa con Warcraft? Que yo creo que Warcraft... Warcraft le dio luz verde el estudio que le dio luz verde. No sé quién es. Es Warner. No lo sé. Es Universal. Es Universal. Creo que era Universal. Le dio luz verde en un momento en principios de los 2000 en el que se estaba dando luz verde a todas las películas de videojuegos. Entonces, Warcraft entró en la puerta del cine, en la casa del cine a través de la puerta de los videojuegos. Entró como ¡Soy un videojuego! Y Hollywood dijo ¡Vale! Ahora queremos videojuegos. Pero no... Cumplió las expectativas de una película de videojuegos a mi entender. Es decir, no cumplió la expectativa de hacer una buena taquilla en Estados Unidos que era lo que quizás se estaban haciendo todas las películas de videojuegos. Si Warcraft hubiese entrado por la puerta de friki, quizás si hubiésemos tenido una segunda película. Que mi problema, creo que... O sea, creo que el problema con Warcraft es que Hollywood no sabrá lo que es. Ya, pero eso es una cosa que me sorprende porque además fue... Quiero decir, yo como friki me pasa una cosa. Que los frikis estamos como puestos al día con un montón de cosas y luego aparece el guay de la clase que su videojuego favorito era el FIFA. Sí, sí. Y dice, tío, os he descubierto esto y nosotros por hacerle el día más fácil fingimos que no sabíamos lo que era. Y hace unos años se habló mucho y ya hemos parado del metaverso. Y con el metaverso se habló un montón. Bueno, el metaverso va a ser como que tú compras cosas fuera y están dentro y las compras dentro y Warcraft fue la primera peli que hizo una cosa guay de metaverso porque el metaverso es el guau. Si tú te comprabas las entradas de Warcraft te daban las armas de todos los protas en el juego. Esto no lo sabía. Y yo las tengo todavía. Qué maravilla. Así que y fue la primera que hizo cosas guays. Y a mí lo que lamenté fue que es Warcraft es lo que es Warhammer 40.000 antes de Henry Cavill. Ahora ha aparecido Henry Cavill que es Mr. Estoy buenísimo, Mr. Darle James Bond, Mr. Darle lo que sea y de repente Henry Cavill está yendo a todos los League Nights americanos y le dicen bueno Henry eres friki y entonces Henry se gira así y dice por supuesto me encanta ver tus astartes viva el emperador de puta madre tal no sé qué los ultramarines y entonces Norton el Graham Norton diciendo ah bueno pues lo dice este señor tendré que tendré que darle respeto a esta mierda friki. Bueno eso es un claro ¿qué pasa? ¿qué prefieres? Es que es un tema esto ¿qué prefieres? Estoy bien con lo que ha pasado. ¿Qué prefieres? ¿Que tu mierda no sea popular o que lo sea? Que sea popular. ¿Prefieres que tu mierda sea popular? Hombre claro pero como no voy a preferir que mi mierda sea popular se harán cosas de mierda por el camino quiero decir estoy seguro que el fan de Star Wars no le ha gustado Diacolite pero al fan de Star Wars le alegra que el año que viene vaya a haber otro videojuego de Star Wars Vale estoy de acuerdo o sea quiero decir pero entre esta cosa me gusta mucho a mí y solo hay un servidor que queda que lo tiene en Rumanía en un charco que si fuera una persona tendría ya pie de trinchera porque está empapado y solo tiene un tío que va y dice sigue encendido de vez en cuando y ser yo la única puta conexión a esa cosa yo quiero que se popularicen las cosas que me gustan y las maten pero me pasa con Magic tío yo soy muy jugador de Magic y llevan 5 o 6 años hablando de que los hermanos rusos van a producir una serie de Magic para Netflix y no viene no viene y creo que es por lo mismo que decíamos antes porque no saben que es hay alguien en Hollywood que ha recibido un mazo de Magic y dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? cago con esto y le está echando el peor cinquillo de la historia está echando un solitario y no le sale hay un debate aquí que me parece guay que es ¿se puede conseguir que cualquier cosa mole? sí porque por ejemplo League of Legends que es un ajedrez de autistas no ha habido pelis de League of Legends un moreno Arkane ¡ah! es la host de Arkane es verdad es increíble sale ahora la segunda temporada me la he vuelto a ver porque además es preciosa de ver es la host de Arkane vale pues Arkane antes cuando van a hacer una serie del universo League of Legends yo juego a League of Legends y yo pensé pues no tengo ni idea de qué van a hacer pero esto no es guay ya esto no es lo que quiero decir esto de fuera no sé cómo te lo van a vender así que mis sensaciones si han hecho claro porque le han quitado el nombre ese es el truco si llamas Warcraft a la película la jodes lo hemos encontrado lo tenemos a las a las LOL lo que juega el virgen de tu hijo a las 3 de la mañana gritando cosas racistas a las 3 AM 0 euros si llamas a las Magic el juego mágico no va a funcionar si llamas a las Magic el tablero de la magia la jodiste si llamas a las Magic el fantástico mundo de no sé cómo se llama cactus cactus de verdad hemos hecho de verdad hemos hecho tazas como Steve Carrell en Anchorman solo voy a decir cosas que hay alrededor escalera cámara Georgia bueno pues me da pena que se le ha dicho eso tío a Warcraft yo llevo lamentando lo que pasa es que ya siento que es la batalla perdida que tengo yo así que yo lo que sigo haciendo es que de vez en cuando me hago una tortilla y me pongo la apertura del portal oscuro la narro lo voy recitando como si fuera un po para mí es una canción si es jugando Warcraft te voy a decir una cosa dejé de jugar cuando se suicidó una trabajadora es verdad que Blizzard Blizzard está ahí hubo una movida y entonces Blizzard tuvieron una limpieza étnica de pederastas hijos de puta y gente que robaba fíjate si pensáis alguna vez que tenéis mal ambiente laboral pues pensad en que en Blizzard le robaban la leche materna que se sacaban las tías con el sacaleches y les dejaban la nevera la robaban los trabajadores y la bebían es que Blizzard de repente a mí Blizzard sentí sabes esta sensación de tienes a un amigo y crees que le conoces y entonces tu amigo se va a San Fermín y te cuenta que tenía un chat de grupo que se llamaba la manada y esa es mi sensación con Blizzard ya así que de repente empezaron a salir mil cosas bueno hay una cosa que es terrible que es lo de la suite Cosby ¿sabes lo de la suite Cosby? no cuando era la BlizzCon que es la cosa anual de Blizzard había una suite en la que tenían un cuadro gigante de Bill Cosby ¿y traían a gente drogada? y se hacían todos los tíos una foto en la suite Cosby todo era todo era la peor culto pero es increíble pero es horrible todo es lo más horrible del mundo así que ha habido como una limpieza de muchos años de claro lo que pasó que se fuera a la mierda fue celebrado pero también es como tío este era mi amigo tampoco quiero verle ni hacer esto ni en la mugre así que se piraron los creativos que eran guays empezaron a despedir gente lo compró Activision y tal y se han cargado ya hasta el último que había que era terrible y están volviendo los fundadores así que ahora estamos viviendo un momento que es bonito pero creedme no va a haber Warcraft 2 a no ser que la llamen las locuelas aventuras del mundo de Azeroth Paddington 4 Paddington 4 ahora en Azeroth ahora en Azeroth la verdad que perdoname Paddington en Orden Mar where can I find the train station y le cogen a Paddington se lo beben como si fuera un Aquarius en fin seguiré solo tienes tú alguna cara tu cosa de solo es las Magic mi cosa mi cosa mi cosa mi cosa friki mi cosa que nadie entiende las Magic las Magic están ahí pero tú las Magic tienen una cosa social o sea yo juego a Magic yo hago drafts tres o cuatro veces al año ¿qué es hacer drafts? te compras una caja de sobres de una edición normalmente que acaba de salir y entonces con esos sobres tú creas un mazo al momento junto a otros jugadores y con ese mazo juegas un torneo y así no necesitas jugar tengo amigos que sí tienen mazos fabricados claro y tienen la cosa de a ver qué sale en plan Black Jack estas son las que han salido a lo que pueda más o menos estudias un poco o haces un poquito research de la edición y de las dinámicas porque cambian en cada edición y demás pero sí, sí vas un poco a ver qué sale y eso mola más que luchar luchar que jugar contra otro que tiene un mazo ya financiado por el dinero de sus padres en el que las cartas pero tú has ido a tiendas frikis a jugar con gente y sigues haciéndolo no, hace tiempo que no hace tiempo que no ahora he quedado con colegas pero hace tiempo que no voy a hostia, me gustaría mogollón no sé, de todos los reports que haces porque además me gustaría yo creo que es una cosa que lo puedes programar en plan la entrevista a la gente de Hollywood más guay más increíble más normativa de puta madre y luego a la vez y el siguiente reel he ido a la tienda de al sótano a la mazmorra del androide al sótano más profundo de malasaña con un señor que tiene coleta y calvicie a la tienda de generación X me encantaría me encantaría ver eso a mí me encantaría me encantaría que lo que pasa es que yo tengo un problema Jorge y es que mi perfil está más diluido crees que la sociedad te obliga a molar no, no, no qué va, qué va pero que mi perfil está más diluido que una aspirina es soy una persona que a la vez quiere tener su propio menú de McDonald's ¿sabes? es un sueño es un sueño me encantaría tener mi propio menú de McDonald's ya sé cuál es ¿en serio? ya sé cuál es ¿cuál es? es triple cheeseburger con pantallas deluxe y una cola cero pero cabrón eso es lo que te pides tú lo que mola es verte tu hamburguesa no quiero que le cambien el nombre a la guó no, no estamos hablando de lo mismo es que no estamos con la misma referencia y esto no está no hablamos mucho claro ¿qué es el McAitana? el McAitana es Aitana crea un menú con los elementos que ya existen en McDonald's que tú te lo puedes pedir a un precio ¿no? entonces McAitana dices McAitana que tú lo sabes ¿no? que McAitana era mira la relación de Martín Juanfredo y yo empieza porque venían a verme a Fibetalanda y yo tenía un bloque entero del McAitana que contaba todas las putas noches y estoy seguro de que Martín ahora mismo lo podría recitar vale pues tú sabes los ingredientes del McAitana son ingredientes del Mc Donald's pero que a Aitana le gustan mucho no porque es de la celíaca realmente o eso haría su cuerpo si pudiera tolerarlo y entonces pues yo quiero un menú que tú te puedas ir a pedir el McAlberú y el McAlberú tiene ¿por qué no me dejas? una cheeseburger triple cheeseburger patadas de luz Coca-Cola cero unos spicy McNuggets y un pequeño McFlurry de M&M's con chocolate lo has pensado mucho en esto lo he pensado mucho en esto entonces a lo que iba antes cuando pensabas que a la vez quiero ser la persona que hace entrevistas que hace crítica de cine que tiene un McMenu personalizado pero tampoco no puedo ser también la persona que habla de Magic y cuantas cosas de Magic no puedo hacerlo todo me parece Santi reconocelo eres nuestro Will Whitton sí un poco sí un poco Troy McClure es otra referencia con la que me he identificado ¿cuál era Will Whitton tío? Will Whitton el de Big Bang ¿no? claro que es el que salía el actor joven de Star Trek y que jugaba las Magic que se convierte en enemigo cuando está jugando contra Sheldon claro Will Whitton ya no me acordaba yo de Big Bang Theory Big Bang Theory fue la serie que convirtió la serie que le dijo al capitalismo esto de los superhéroes ya verás la verdad que es Odor ¿cómo Odor? porque es el de Juego de Tronos sí Odor era el que estaba agarrando la puerta gritando Odor Odor es el mongolito de la puerta que la aguantó abierta para que todo el mundo pasara Big Bang Theory está vilipendiadísima todo el mundo le tiene el desprecio más loco y en realidad le abrió la puerta a un montón de cosas pero lo que decías tú antes el friquismo existe y es popular de Big Bang Theory es así a ver no no abrieron la puerta de verdad que sí aparte decían como era el claim que tenían the geek is the new tal pero era como que los nuevos guays eran los geeks digamos y es así también vendieron mucho el Funko Pop pero bueno no se puede no se puede hacerlo bien sí ¿viste que Funko Pop? está pasando por un mal momento he visto que van a sacar un videojuego de hecho así que ¿qué me estás hablando de algo? pero no me acuerdo yo te iba a decir acerca de lo que decías de que yo quiero ser el que le sacan el Macaitana y a la vez quiero ser las Magic y yo creo que por primera vez el mundo es al revés quiero decir antes era como que esto es la tele esto es lo que tiene que ser un personaje televisivo y por eso hay tanta gente de la tele que tiene una personalidad que es Troy McClure en los 70 y dices ¿pero por qué sois así? en España para empezar no somos así ¿por qué estoy comportándose así? y de un tiempo a esta parte creo que eso se le ha dado la vuelta y de repente si alguien es suficientemente famoso el mundo le dice vale que te gusta nos adaptamos a ello claro pero si suficientemente famoso sí pero quiero decir por ejemplo que de repente aparece una marca sí sí Brad Pitt de pronto mañana dice que le gustan las Magic Brad Pitt ese claro ya está mañana llamándole pero va al revés el señor que tiene un mazo en la mesa diciendo por favor ayúdame por favor no sé qué hacer con esto pero Brad Pitt es como una alegría rara como Henry Cavill que es el tipo más normativo que esperas que sea el puli el tal claro y de repente dice me flipan los adeptus justodes claro y dices qué cojones pero quiero decir por ejemplo el otro día pensaba en Duki Duki es un señor que tiene tatuajes en la cara el rapero argentino y de repente el otro día le vi que le patrocinaba la marca que patrocinaría a la gente guay y pensé mira cómo nos bajamos los pantalones en cuanto aparecen suficiente número de fama bueno perdón lo que quiero decir es tú Omar Montes puedes poner de moda las Magic ¿qué voy a poner de moda yo? ¿has visto un anuncio de Popeyes de Omar Montes? no la peor cosa que he visto en mi vida ¿en serio? es hay momentos en los que entiendo que la integridad nunca ha sido una cosa que hemos puesto en la mesa ¿no? de una carrera artística yo digo que Omar Montes nunca he puesto en la mesa yo quiero ser una persona integrada yo entiendo mucho la figura de Omar Montes ¿tú entiendes la figura de Omar Montes? porque he tenido como muchos amigos Omar Montes Omar Montes es boxeador es como que quiere todo en ese sentido y luego de repente consigue las cosas y se esperan unas cosas de famoso de él que él no venía a por ellas o sea a ver hay un mundo que entiendo en el que tú has llegado aquí para ganar dinero y a la mierda lo que llegan los demás y si a mí me ofreciesen una campaña todos los meses de la Humocorp y de malvado INC yo también la pillaría yo sería el primero Evil S.A. Evil S.A. yo la pillaría pero yo llega un momento en el que cuando el otro día veo que Aitana estamos hablando mucho de Aitana por alguna razón que Aitana se ha comprado una casa en Miami y pienso bueno claro porque acabas de hacer dos años de campaña para el Banco Santander y eso es lo que te querías comprarte una casa a cambio de que todas las niñas de 16 años tengan una tarjeta con tu cara porque es lo que quieren entonces hay una integridad que entiendo que no tengas porque entiendo que vayas a lo tuyo pero desde la perspectiva de persona que no está haciendo campañas sí, sí pero Aitana no es Totequín Aitana no es una tía que se metió a la música para meter un mensaje reivindicativo que cojones creíais que era Aitana sí estoy de acuerdo pero incluso así o sea incluso viendo el producto incluso viendo las fisuras digo también hay momentos que hay que decir que no o sea no puedes a la vez anunciar champús chicles perfumes y el Banco Santander algo tienes que decirle que no por lo menos o por cada campaña sácame un temita pero no puedes ir cuatro campañas por tema el ratio está jodido Evil Corp y que no hubiera sacado las babies yo habría estado perfectamente bien si hubiera financiado las SS Aitana está a un empujón ¿sabes? a una cosa muy mala de anunciar casas de apuestas no creo Aitana creo que al revés tío creo que hay un punto que las casas de apuestas van a empezar a poner música de Aitana no creo que creo que hay un tipo de famoso muy por debajo o sea las casas de apuestas no son el que van a por Aitana el hombre es coña es coña pero que me sorprende no la hay no no la hay no 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 sé salgamos de ahí porque una cosa ya que tengo ya que tengo el verú aquí que es uno de los placeres más grandes de este programa que bonito Martín ¿viste la franquicia ya? ¿empezaste a la franquicia? no 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 me quedé en el piloto Dios te va a encantar yo me la he descargado está guay te va a encantar me alegro vale Santi ¿sabes lo bueno una cosa que he hecho guay que hablabas de Star Wars el otro día entrevisté a Jude Law por la Skeleton Crew que es una nueva serie que va a hacer que todavía no he visto pero tengo ganas a ver qué tal a Jude Law Jude Law estoy bastante orgulloso de ti por cierto y te lo quiero decir en público porque yo te he dado mucha caña en plan Santi estás entrevistando a la gente más loca con la cámara del Macauto por favor pero tampoco lo he arreglado muchísimo y siempre no tío el otro día te vi la entrevista a Ryan Reynos y a Hugh Jarman un tío entrevistón increíble eso sí eso sí eso sí así que de puta madre gracias te iba a decir que si querías que que hiciéramos por una vez escaleta claro normalmente traigo a mi me gusta mucho más si hoy veníamos a mochilear yo venía contigo a hablar el pedo que es lo que más me gusta venga pero antes de meternos en escaleta te voy a preguntar va a salir la guerra de los rojirrim tengo muchas ganas de esa película va a ser peli o va a ser serie es serie es que no sé qué es a mí me daba me daba vibras de serie me pensaba que era peli es de anime podemos buscar eso The World of the Rojirrim sí sí es de anime sí sí es de anime en teoría es la idea de los rojirrim mientras estaban en el abismo de Helm como cuando llegan al abismo de Helm o sea como el ratito antes no sé si son guerras intestinas entre ellos pero sé una cosa que me hace pensar que eso va a dar cola que es que Warhammer les ha sacado ya figuritas de todos los protagonistas ¿sabes esto cuando salió? no me acuerdo si era The Last Jedi que no había salido de la película y ya estaban vendiendo a los bichos bonitos no y ya vendían los juguetes no no sabía esto hombre en Star Wars es muy importante que se puedan vender figuras de cosas cucas sí luego las cosas cucas son terribles siempre porque los Ewoks son aterradores ¿puedo dar un salto atrás? sí voy a hablar voy a decirte una cosa sobre las entrevistas voy a decirte una cosa sobre las entrevistas una reflexión que tengo entrevistar a alguien guay vale no tiene ningún mérito ¿qué quieres decir? hoy en día precisamente por una cosa que creo que mencionabas antes más o menos todo el mundo tiene acceso a una plataforma y a crear algo así o sea esto está evidentemente muy chulo esto hay un nivel más entiéndeme pero albóndigas pana hay un momento en el que con dos micros y con un poquito de cabeza puedes hacer un lugar chulo y teniendo en cuenta que los famosos necesitan promocionar sus mierdas puede que te toque la carambola de hola tengo una plataforma en la que dar voz a tu mierda y tenga un famoso en el que quiera hacer una promoción muy agresiva y entre en tu plataforma lo digo porque últimamente cada vez veo más a influencers a tiktokers que dicen mi entrevista con Zack Snyder mi entrevista con Woody Allen quien sea Woody Allen ya no hace mucho entrevista no sé por qué hecho Woody Allen a ver su día hizo mucho y yo caí durante un tiempo en esta idea del nombre propio en esta idea de gracias a Cinemanía que es otro ejemplo de lo que mencionaba antes es una plataforma en la que los famosos van a acudir porque necesitan promocionar sus películas en esa revista yo caí en esta cosa del nombre propio de he entrevistado a esto de lo que te acabo de decir he entrevistado a Jude Law si esa entrevista te llega solamente como herramienta promocional no tiene ningún mérito que la hagas y lo único y lo que tienes que demostrar es que la entrevista es buena o sea que basta ya bueno depende de donde sea porque son famosos americanos que tienen mucha cultura la entrevista pero ahora en España creo que ya está pasando más pero la entrevista a famoso promocional de España que ha hecho una peli a veces es decir porque los famosos americanos entienden que parte del curro es promocionar la peli y algunos incluso dicen que hacer la peli es un placer el curro es promocionar la peli y se lo toman como tal y en España a veces se da la vuelta y es yo soy actor ¿sabes? no tengo que promocionar y lo que quiero decir es que creo que estamos entrando en una cultura cada vez más del nombre propio y menos del trabajo alrededor de ese nombre propio o sea como veo mucho lo que te digo el otro día veía un perfil de un chaval que seguro que es una bellísima persona pero estaba en TikTok haciendo haciendo vídeos haciendo entrevistas y colgaba como tenía fijado sus entrevistas de las que estaba más orgulloso y las vi y me di cuenta que eran entrevistas A. promocionales B. en alfombras rojas C. pagadas por una red social y D. así mucho contenido y era como en ese caso tu contacto con este famoso no es no habla de ti habla simplemente de lo que un tercero de la forma en la que un tercero puede utilizarte ¿me he explicado? sí hombre sí pero no sé entonces cuál es la entrevista ideal también hay un punto en el que eso es una cosa normal es una cosa que yo pensaba con el Rubius por ejemplo cuando yo escribía el documental del Rubius hay un punto en el que el Rubius pasa de hacer contenido propio a que el contenido es me voy con Will Smith en un coche claro me voy con no sé quién coño me voy con no sé quién coño y hay una pequeña pérdida de alma pero también hay una parte en la que yo entendía que Martín ¿no? ¿tienes algo que decir? ay que se me escuchó se me escuchó respirar ¿sabes qué pasa? que tengo yo un oído por Dios salvado no, no que estaba pensando que por ejemplo la película del Most Famous que cuando antes se hacía una entrevista total tú te ibas con una banda de gira y te tirabas diez fechas o una semana qué buenísimo ejemplo y hoy día tienes diez minutos o quince para entrevistar a una persona y con eso pretendes que sea una entrevista a fondo exacto y es una caca no y entiéndeme y hay periodistas y yo de hecho he vivido entrevistas de quince minutos en las que he sacado grandes momentos y de las que estoy muy orgulloso pero de nuevo esas entrevistas de quince minutos te pueden haber llegado porque eres un youtuber que tiene muchos seguidores y que Netflix cualquier plataforma necesita de tus seguidores para promocionar algo y te ponen durante un ratito a jugar al piedra, papel o tijera de rock y ya está y te vas y eso no tiene más mérito que el mérito comercial entonces a lo que deberíamos aspirar no es a la foto de aquí estoy con The Rock sino a me he currado el conseguir un momento genuino y valioso con esta persona sí estoy de acuerdo y creo que la máxima expresión pero estaba diciendo algo interesante lo que decía es que el caso del Rubius que por ejemplo es ves como su contenido se convierte en promoción de cosas guays y como se convierte en empresa X ha venido y le ha dado hay un punto en el que es el Rubius ha hecho un vídeo que le ha apetecido y hay un punto que es una empresa me ha dado un avión y estoy en gravedad cero con Mangel eso es y por un lado le entiendo quiero decir por un lado entiendo que hay un tiempo finito a la semana y que entre hacer el vídeo que le apetece y el avión seguramente elija el avión también hay una parte aquí que creo que a la gente no la dejan ser famosa a gusto digamos hay una parte que entiendo que es la parte genuina de todo esto pero por ejemplo el tema de que Aitana se haya comprado una casa en Miami mira el otro día han salido unas fotos que está bien claro que yo estoy con Aitana que sí Georgia que queríais que hiciera la niña Georgia que sí y está bien que el Rubius haga el avión con Mangel la máxima expresión de lo que digas tú y es bonito porque te digo de la cosa freaky es esta semana hace dos semanas ya me tiran al Rubius en Fortnite y eso es una cosa muy eso es pero que hagan lo que quieran en Fortnite no 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 pero eso es la máxima eso es lo mismo es exactamente lo mismo es una marca entera necesitaba promocionar a una cosa y en vez de hacer una entrevista en un canal concreto ha juntado cosas con muchos seguidores que van a encajar en una promoción de una movida resuelto en muy poco tiempo Rubius te escaneamos y te metemos aquí muy bien Pedro Pascal ¿qué llevas en el bolso? vale ¿por qué hacemos famosos a los famosos? ¿por qué hacemos famosos a los famosos? algunos son guapos y huelen muy bien no pero quiero decir exijámonos o sea exijamos exijamos a todos los elementos intermediarios entre que una persona nazca y una persona se haga famosa exijámosles que sean más íntegros si no digo que Aitana no pueda comprarse su puta casa en Miami evidentemente y que yo te he dicho haría lo mismo yo estaría ahora mismo con un chándal de Humocorp con un chándal de malvados ese aquí hablando de que deberíamos fumar todos más que deberíamos todos deberíamos tomar estas partidas de plomo eso es y sin problema porque me gusta el dinero me gusta el dinero sin problema pero como no lo estoy me gusta advertir a la gente a mi alrededor de que vamos sin frenos hacia un lugar en el que cuando alguien le va a ir a preguntar a Will Smith oye Will tu última película tiene una lectura que no es la más evidente sobre este tema que opinas de esto y Will Smith le va a pegar un puñetazo en la cara porque no es un no es un jueguito no es un jueguito no es una chorradita no es un tal entonces digo que vale que sí que entiendo lo divertido que es ser W XZ lo que sea es que no quiero decir nombres propios pero los tengo aquí los tengo aquí y imagino que es lo divertido que es ser esa persona y de pronto que te pongan en una alfombra roja en Madrid con los niños de Stranger Things si yo lo imagino pero intenta cuando Netflix te llame decirles oye si hacemos algo de verdad sabes que creo que a lo mejor cuando la gente llega a un piso concreto de la pirámide de Maxwell debería ver un vídeo debería ver una cinemática sí enhorabuena has llegado a todo este dinero al año pero no te olvides de las siguientes cosas un pequeño tutorial claro lo que pasa es que la gente está como el mundo es una selva y hay que puñalárselos a otros por el único trozo de carne y luego a esa gente la hace es millonaria y sigue eso ahí en la cabeza así que de repente le estáis pidiendo a gente que ha crecido con el último trozo de carne llegar hasta este punto de arriba y que dejen de pensar así y que digan has pensado en hacer algo real y esa persona piensa has pensado en que puedo quitarte tu último trozo está muy bien una película que se llama Blackberry en Amazon Prime habla un poco de esto ¿qué me vas a decir? nada porque Sony 55 te iba a hablar de lo de Bardem en realidad y de todo esto ¿de qué de Bardem? ah lo de Bardem te iba a decir que han salido unas fotos de Bardem que le han hecho ponerlo por cruz que sale en su casa que sale Bardem tranquilo pues Bardem en gallumbos Bardem en suéter leyendo un libro y por el plano y por el plano que hay en las fotos sale que se ve como que es una casa en la que se puede poner como muy lejos y hacer la foto de una forma se puede hacer como una foto concreta en la que hay mucha gente hay gente que ya ha triangulado las estrellas no hay gente que lo que está diciendo es estas fotos son la cosa más de rico que hay y también hay una cosa que yo siento que es ¿quieres dejar a los ricos? que sean quiero decir no ¿quieres dejar a los ricos? no o sea sé que no lo vais a hacer no por otra parte si lo que vais a hacer es poner un tuit no el mundo stop gente que defienda a los ricos Georgia o sea los ricos no no yo no defiendo a los ricos un poco sí estoy con Santi yo no defiendo a los ricos no un poco sí bueno puede que lo haya hecho pido perdón pido perdón mira mira voy a hacer una cosa que la gente no hace nunca me retrato ¿verdad? tienes razón muy bien Santi a ver perdón no me costaba nada tampoco perdón pero una cosa a mí Bardem que va de bono por la vida que va de rojo por la vida no 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 estoy de acuerdo Martín no estoy de acuerdo me gusta me gusta que la gente incluso en lugares de privilegio hablen de temas comprometidos y sean de izquierdas eso está bien pero otra cosa es que de pronto a Bardem le caiga hate la foto no es la foto no es dejad a Bardem dejad a Bardem a la mierda en la puerta de su mansión increíble sale en la cocina leyendo un libro normal y también una cosa que es Aitana Aitana le han puesto sabes cuando hay un edificio en obras que le cuelgan un cartel encima en plan la nueva morita de Takana venga han colgado la estrella de la muerte el banner de Aitana vale de puta madre pero de repente sale Aitana de resaca comiéndose un nugget mira con su nugget de rica no todo quiere decir esta cosa de que como que están esperando a que tú crees que hay más ese rencor hacia el nugget tenemos la foto tenemos la foto de Bardem va piernito que tiene Bardem joder ha subido esta foto y está bueno ahí está en la foto para que está sexy está fuerte va a ser Bardem va a ser Bardem de Hércules hay una cosa que dijiste tú una vez que a mí me gusta mucho que es que dice la gente la reina Leticia está fuerte claro que está fuerte lo único que hay que hacer para estar fuerte es tener tiempo tiempo y dinero lo único se me echaron encima se me echaron encima solo por defender están los ricos no 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 por decir efectivamente que es como tener estar en forma no requiere ningún talento chicos estar en forma requiere tiempo y dinero ya está el más tole del mundo puede estar cachísimas si le das unos meses y nada más que hacer cachísimas así que efectivamente en fin no hay ninguna conclusión pero no hace falta porque a mí lo que me gusta es que te vengas tú aquí a charlar no me gusta ¿crees que volveré? ojalá ojalá porque seguro van a pasar cosas un último comentario seguro que tengo algún último comentario alguna cosa que decir de la película de Warcraft ¿sabes una cosa que me gustaría mucho hacer después de esto y me salen dos cosas una que nos haga una partida de Magic Irene Ovejero y Pablo Laran y dejamos la puerta abierta ¿de Magic o de Roll? de Roll de Roll y irme un día contigo a echar unas Magic a un sitio de Magic me gustaría bastante pero no sé nada hecho y me gustaría hacer la iniciación ¿te parece bien? me parece bien tenemos planes de puta madre salté a Loro muchísimas gracias gracias a ti amigo y antes de irnos como siempre que no cerramos todavía el programa el momento cookie esto es un morning la gente se tiene que ir contenta así que siempre tenemos un momento tiernito y hoy he traído hoy hoy he traído dos perros que se han hecho amigos mira y hay un perro hay un po música cookie hay un perro que está dentro de un perro porque tiene como mucho pelito que majos y está como cuando te echas en el sofá y te pones así entre los dos cojones del sofá que majos y te quedas ahí dentro son los mejores amigos pero mírale que gusto está puede que lo parió y luego le ponemos nota a un gato que ya te lo sabes van a vivir aventuras una aventura de que te quiten los testículos y lo último pues le ponemos nota a un gato he traído a creo que es mamá gato con dos gatos y mamá gato está pues lamiando en el faisal al otro gato porque entre gatos es algo que es respetuoso sí porque así no están sucios en las olas sensibles si fueran humanos habría que llamar a servicios sociales pero entre gatos entre gatos nos parece bien gracias por la caja de hoy Jorge genial la caja de hoy si ya entran a por ella ayer entran a por la Martín hay que reinventarse deja la caja morir deja la caja morir deja la caja morir y esa es la conclusión Santi Alveru Jorge Giorgia Martín Milone te va a encantar hacer de orco en la partida de rol del loco mundo de Acerot de Paran y de Neogero hasta aquí la moneda de Martín con Santi Alveru siempre un placer Juan Fran Miguel Martín Milone Dan Lucía Andrea soy Jorge Giorgia adiós España buenos días